Somos del barrio de Sanico, somos de la universidad, cantamos en la buena y mala, cantines de mi posada de estar. Porque piden es pasión, yo te aliento en el cabrón, sentimiento que nace del corazón. Cuando llegue mi final, con la banda voy a estar, desde el cielo al cielo cantaba. Somos del barrio de Sanico, somos de la universidad, cantamos en la buena y mala, cantines de mi posada de estar. Porque piden es pasión, yo te aliento en el cabrón, y la mejor acción para el mejor equipo, a todas las tigres. Cuando llegue mi final, con la banda voy a estar, desde el cielo aliento cantaba. ¡Vamos chivas, yo dejo alentarte! Desde niño yo llevo este amor. Quiero verte sudar la camiseta, como lo hace toda tu acción. Rebañón querido, cuando vamos a volver a ser campeón. Rebañón querido, cuando vamos a volver a ser campeón. Rebañón querido, cuando vamos a volver a ser campeón. Rebañón querido, cuando vamos a volver a ser campeón. Rebañón querido, cuando vamos a volver a ser campeón. ¡Vamos chivas, yo dejo alentarte! Desde niño yo llevo este amor. Quiero verte sudar la camiseta, como lo hace toda tu acción. Rebañón querido, cuando vamos a volver a ser campeón. Contra la prensa y todos los mercenarios se han dado cuenta que no paramos Porque es más grande la pasión que nos hace vivir y formar parte de los rayados Somos orgullos de Nuevo León, dale rayados, dale rayados Es la pasión que nos hace vivir y formar parte de los rayados Somos orgullos de Nuevo León, dale rayados, dale rayados En todo el país son la vergüenza, el tipo chico con los aires de la empresa Y cualquier cancha en la que vas a ti te pega, ya no me estás más, nadie te respeta Y se queda aún en la locura, si yo me acuerdo abandonaste la tribuna En ese tiempo tigueres no daba una, y así demostró las formas que ayudan Y los rayados, hemos peleado, contra la prensa y todos los mercenarios Se han dado cuenta que no paramos porque es más grande la pasión que nos hace vivir Y formar parte de los rayados, somos orgullos de Nuevo León, dale rayados, dale rayados Es la pasión que nos hace vivir y formar parte de los rayados Somos orgullos de Nuevo León, dale rayados, dale rayados El tipo chico con los aires de la empresa Y cualquier cancha en la que vas a ti te pega, ya no me estás más, nadie te respeta Azul crema te quiero tanto, por eso vengo al del santo, te robaste mi corazón Azul crema te quiero tanto, por eso vengo al del santo, te robaste mi corazón Azul crema te quiero tanto, por eso vengo al del santo, te robaste mi corazón Azul crema te quiero tanto, por eso vengo al del santo, te robaste mi corazón Azul crema te quiero tanto, por eso vengo al del santo, te robaste mi corazón Azul crema te quiero tanto, por eso vengo al del santo, te robaste mi corazón Azul crema te quiero tanto, por eso vengo al del santo, te robaste mi corazón Azul crema te quiero tanto, por eso vengo al del santo, te robaste mi corazón A su crema te quiero tanto, por eso le vale la pena. ¡Oh, loré, 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 loré. A su crema te quiero tanto, por eso vengo alentando, te robaste mi corazón. A su crema te quiero tanto, por eso vengo alentando, te robaste mi corazón. ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh, loré, 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 ¡Amen! 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 ¡Amen!